¿Tres malditas balas? ¿Cómo mierda hiciste eso con tres balas? ¡Dios santo! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Dios santo, estamos en un caja gigante! ¡Vamos! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Debemos subir más alto! ¡Ya casi salimos! ¡Corre! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos! ¡Cielo! ¡Por aquí arriba! ¡No! ¡No! ¡Maldito Pascar! ¡Gracias! ¡Gracias! Eso te enseñará a traer un cuchillo a un tiroteo. ¡Hora de acabar con esto, hijo de puta! ¡Gracias, muchacho! ¡Vamos, sube! ¡No tiene sentido! ¡No lo lograremos! ¡Salim! ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 ¡Más rápido! ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Ya la we! ¡Basta de riqueza inconmensurable, eh! Bueno... ¡No es tanto, ¿no? Es suficiente ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!